La Baja de Tierra El 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 Baja de Tierra Estamos yendo con ahora Ayr Tairi Este es un Boeing 777 No es TurboFan Particularmente Estos son de turbinas chicas Cuatro motores Acá venimos Accediendo Por la parte de Turística Y allá está la parte primera Y allá está Lo último que vemos De papete Estamos entrando Al Boeing 777 Vamos a ver Donde nos toca Allá en Mariela Mercedes Se ubicó ahí Pero no sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde estamos ahí? Bueno, vamos Vamos a volar dos en el banshee Ahora van a empezar primero a recoger la... la línea, ahí está eso tiene que ir hasta arriba la misma de flujen este es nuestro turnito 8 para esperar un café acá en la torre ¿no es cierto Rafa? no pudimos ir al restaurant rotativo porque hay que pedir turno hay que hacer reserva ¿estamos en Toronto? sí, sí, en Toronto además de ser mucho más alta la de Toronto bueno, ahí tuvimos la oportunidad de estar almorzando esta es la base de la torre y esta plataforma hay que pagar para llegar ahí siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer el banshee acá te venden la ropa para que te tire ahí viene, verá quedó colgado en la cima 192 metros, ahí van a alargar a otro qué tal no Estás adorando la mujer Ahí está, ¿viste? Ahí está Esa graba, ¿ves? Veamos bien Esa es graba ¿Ya está? Sí Bien A ver, nos lleva El banshee con el ascensor ¿Los oyes? ¿No lo entendí? Sí Acá El banshee con el ascensor